Por ella pequeña luz no queda tiempo, no más secretos Lávame, perdóname por esos tiempos Escríbelo en mi cuerpo, díbelo, mis alas me sostienen Ya no miro atrás, tus lágrimas lo entenderán No queda tiempo, quiero vivir, quiero vivir Te leo esta misión de libertad No queda tiempo, quiero vivir, quiero vivir Mírame, estoy aquí, nunca venido, bien nacido No queda tiempo, quiero vivir, quiero vivir y 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